Buenos días, bienvenidos todos a su programa Apunto, el análisis de la noticia en la plataforma Apunto Hoy. Es el día 11, 11 de marzo del año 2024. La noticia, digamos que más ha llamado la atención a la población venezolana hoy, tiene que ver la publicación ya en la página del Consejo Nacional Electoral de la inhabilitación de María Corina Machado. Así pues que, mis queridos amigos, veo la nota. Este lector presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional ilegal vigente, le reza el mensaje en el sistema del Consejo Nacional Electoral tras realizar la consulta con el número de cédula de la candidata. María Corina aparece entonces absolutamente inhabilitada, inhabilitada. María Corina Machado aparece ya en el Consejo Nacional Electoral, no podrá de momento inscribirse, habrá que esperar el 21 de el mes de marzo, que comienza el proceso de inscripción, pero en este momento María Corina Machado no puede ser candidata presidencial. Así pues que, esta es una situación, como todos sabemos, bien compleja, bien compleja. Iván Duque afirma que Colombia juega a lavarle la cara a Nicolás Maduro. Evidentemente esto es un problema interno de Colombia, porque Petro no ha dicho nada orientado a lavarle la cara a Maduro. Pero sí es un problema de la lucha interna que tiene la izquierda colombiana gobernando y la derecha colombiana que quiere sacar a la izquierda gobernando. Entonces, no voy a darlo, lo llamó sátrapa, pero realmente no voy a darle mucha importancia a las declaraciones del señor Duque, porque tendrían que ir asociadas a una declaración de Petro que ratifique que le lava la cara a Nicolás Maduro, que ratifique que habla a favor de Nicolás Maduro, cuando Petro no habla, ni siquiera habla del tema venezolano. Bueno, ayer el chavo madurismo propone a Maduro como candidato presidencial. Al cabo de tres días de asambleas en diferentes estados del país, el partido publicó este domingo en X que los militantes resolvieron dar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Se espera que su proclamación oficial como candidato sea el domingo 15 de marzo, aunque ya Maduro agradeció el respaldo a sus seguidores. Así fue que ya Maduro es el candidato, el candidato oficial, ¿no? Aclamado por las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo de Caleca que les leí ayer en la mañana fue el artículo del día, fue el comunicado del día, tuvo que hablar, todo el mundo expresó una opinión a favor de lo dicho por Caleca. Creo que fue un acto de madurez política, de sensatez política lo de Caleca. Nosotros ni podemos dividirnos como, digamos, como los que somos oposición, los que son pro gobierno que están en el auditorio, tienen todo nuestro respeto. La oposición no puede dividirse ni puede agredirse unos a otros. Es una cosa absurda que sucedan estas cosas. Ni agredirse ni dividirse. Bien, el liderazgo de María Corina Machado y la unidad son cruciales para la estrategia electoral. A ver, esto lo dice el pitazo, quien hace una especie de, presenta la opinión de varios expertos. Las elecciones no van a ser libres ni justas, y eso lo sabemos. Lo ideal es que no sean tan desequilibradas, que esa cancha que hoy está inclinada no se convierta en una pared. Todavía hay juego en los restos de la democracia venezolana, comenta la consultora política Carmen Beatriz Fernández. Algo que es esencial para que haya éxito en la unidad, si la unidad no se mantiene, en la unidad, si la unidad no se mantiene, la posibilidad de salir adelante en una coyuntura como esta es muy difícil. La unidad sigue siendo central en la narrativa y en la acción, resaltó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello Benigno Alarcón. Y esto es absoluto, aun y cuando los rumores sí.